Hola amigos de YouTube, hoy les digo el unboxing de PES 2014 para Playstation 2 que salió esta semana para Latinoamérica Aquí como vemos la portada es de los mejores jugadores de Latinoamérica como Romaldinho Gaucho, Romar y Kelmy, Pato y otros más En la parte de atrás tenemos la parte de los gráficos del juego y las especificaciones Esta es para Play 2, va a aguantar formato 1080 y 720 Ahora vamos a abrir la caja Vemos la portada del disco de PES 2014 Que tiene a Cristian Arnaldo y al fondo tiene el balón de PES 2014 Este PES viene con la Premier League con licencia Trae también la Liga BVA, la Bundesliga, la Liga 1, el Kalich Italiano y los mejores equipos de Europa Tanto que entra en la competición de Europa League, Champions League con licencia Igual que la Copa Libertadores Esta versión de Play 2 no salió con la Liga Chilena ni Argentina Ya como había anunciado la Konami Las elecciones, casi toda Europa está con licencia La de América, solo como 5 no traen licencia Bueno amigos, esto fue todo Yo estoy recibiendo el gameplay del videojuego de PES 2014 por Play 2 Muchas gracias y no olviden suscribirse a mi canal Gracias 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 Gracias